Soy Erwin, yo Javier y el Isar. ¡Empieza lo bueno! Soy Erwin, yo Javier y el Isar. 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 Soy Erwin, yo Javier. Soy Erwin, yo Javier y el Isar. 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 Todo este sábado, yo Javier y el Isar. Todo este sábado me lo voy a pasar, llevando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. En la calle no hay. En la calle no hay dos que saludar, coches veta, un cacheo en el portal. Chulos de puta teniendo que aguantar, siempre lo mismo, mierda de ciudad.